Las 6 con 51 minutos, muy buenos días, tiempo del tiempo en la ciudad de Guadalajara, vemos las condiciones actuales y es que tenemos solamente 14 grados en el aeropuerto de la estación marca 12 y de humedad tenemos 64%. Ahora vemos en la imagen de satélite que tenemos el ingreso del sistema frontal número 44, el número 43 aún continúa en la frontera de México con Estados Unidos, así como la décima tormenta invernal de la temporada en el noroeste del país, que estará ocasionando bastante inestabilidad. Vemos en los mapas de pronóstico vientos fuertes para la península de Baja California, así como algo de lluvias durante el día de hoy y el día de mañana, así como las temperaturas bastante frías al amanecer. Para el resto de la república continúa el tiempo estable, cielo despejado y temperaturas por la tarde un poco cálidas se restablecen un poco en la ciudad de México y Puebla, siendo de 28 y 29 con mínimas de 14 y 15 para el día de mañana en el puerto de Veracruz. La temperatura máxima de 29 en cielo despejado y amanece en el día de mañana con una temperatura bastante agradable de 24 grados. En Mérida sube hasta los 37, mientras que aquí en el estado de Jalisco igualmente tardes soleadas en todo el estado, las temperaturas por la tarde también bastante calurosas. 33 para Colotlán, 29 en Ciudad Guzmán y en Puerto Vallarta estas condiciones pues resultan bastante favorables en la costa, una mínima bastante agradable el día de mañana de 20 grados. Aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde esperamos alcanzar una temperatura máxima de 33, al anochecer desciende a los 19 y en los próximos días estaremos amaneciendo entre los 14 y los 15 grados. Hay más información del estado del tiempo aquí en GDB Noticias, pero por lo pronto veamos este mensaje. Las 7 con 48 minutos, tiempo del tiempo en la ciudad de Guadalajara y antes de que se vayan de casa veamos las condiciones actuales. Tenemos en el centro de la ciudad 15 grados en el aeropuerto de la estación marca 12 y de humedad se encuentra en 64%. Ahora vemos en la imagen de satélite que continúa el sistema frontal número 44, hace interacción con la décima tormenta invernal de la temporada en el oroeste del país. Esto en conjunto ocasiona bastante inestabilidad, vientos fuertes así como vemos en los mapas de pronóstico también, también lluvias de moderadas a fuertes para el día de mañana en Baja California, Sonora y Chihuahua, además de bajas temperaturas al amanecer. Pero aquí en el occidente del país para Aguascalientes, León y Morelia, las temperaturas por la tarde oscilan bastante cálidas entre los 31 y los 32, con mínimas de 12 y 13 para el día de mañana, continúa el cielo despejado igualmente para Tepic, Nayarit con máxima de 32 y en Colima la temperatura sube hasta los 34 grados. Aquí en el estado de Jalisco también cielo despejado, temperaturas por la tarde bastante calurosas, recuerden que es muy importante hidratarse muy bien, constante a lo largo del día. Vemos en Colotlán el día de hoy, alcanzamos una máxima de hasta 33, amaneciendo con 12 el día de mañana, Lagos de Moreno y Ciudad Guzmán, 29 y 32, con mínimas de 11 y 14 para el día de mañana. En Puerto Vallarta sube a los 29 y aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde también nos esperan cielo despejado, la temperatura máxima, tómelo mucho en cuenta, llega hasta los 33, al anochecer desciende a los 19 y los próximos días estaremos amaneciendo solamente entre los 14 y los 15 grados. Cuídense mucho, que tengan excelente día, aquí continuamos con más, pero por lo pronto veamos este mensaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos con toda la información del tiempo y es que continúan las bajas temperaturas y mucha inestabilidad, principalmente en el noroeste de la República. Tenemos la décima tormenta invernal de la temporada que hace interacción con un nuevo sistema frontal, esto en conjunto estará ocasionando lluvias de moderadas a fuertes además. También vientos fuertes vemos en la península de Baja California, como es lo más, los mapas de pronóstico nos señalan lluvia de moderada fuerte dentro del día de hoy y el día de mañana, así que hay que tomarlo en cuenta. Mientras tanto, aquí en el occidente del país continúa el cielo despejado y las temperaturas por la tarde bastante calurosas. Vemos para Colotlán, los saltos de su ciudad de Guzmán, máximas de 32 y 33, mínimas de 12 y 14 para el día de mañana. Mientras que aquí en la ciudad de Guadalajara esta tarde esperamos alcanzar una máxima también bastante calurosa de hasta 33. Al anochecer desciende a los 19 y los próximos días estará amaneciendo entre los 14 y los 15 grados. Cuídense mucho que tengan un excelente día y yo les espero mañana con más información del estado del tiempo. Gracias Miguel Ángel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos nuevamente con toda la información de las vialidades. Y vemos a través de la aplicación Waze lo que es Avenida Javier Mina y la Calzada Independencia. Tenemos lento avance, sobre todo lo que es el centro histórico de la ciudad. A la redonda vemos de estos cruces bastante complicación, pero seguimos por Avenida Juárez. Esto continúa lento y es que nos reportan que tenemos un bache en la vía. Hay que tomarlo mucho en cuenta porque estará retrasándolo un poco esta mañana. Esto continúa hasta Avenida Chapultepec, ya una vez pasando este cruce se normaliza bastante la circulación en Avenida Juárez. En cuanto a semáforos descompuestos, al momento le presento uno. Se encuentra en Avenida Universidad y Juan Palomar y Arias, tomarlo mucho en cuenta y transite con muchísima precaución. En cuanto a contaminación, el índice más alto se registra en Santa Fe con 101 puntos y meca de partículas suspendidas al momento en esta zona. Y en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información, que tengan excelente día. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Susana. Vamos ahora al segundo. Gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días. Los saludo con mucho gusto en esta mañana. Y toda la información de las vialidades vemos a través de la aplicación Waste. Usted va a transitar por López Mateo Sur desde Avenida Calma, sobre todo para los que se dirigen hacia lo que es la Glorieta Minerva. Tenemos lento avance en ambos carriles, en central y lateral. Tómalo mucho en cuenta y es que más adelante, una vez que lleguemos a la Glorieta con María Notero, tenemos un choque. Esto es lo que está complicando la vialidad y esto sigue lento hacia lo que es la Minerva. Tómalo bastante en cuenta si es que va a tomar esta vialidad el día de hoy para que no llegue tarde a sus labores. En cuanto a semáforos descompuestos, al momento le presento uno, se encuentra apagado en el cruce de Avenida Universidad y Juan Palomaría Arias. Así como en cuanto a contaminación, el índice más alto se registra en Santa Fe con 101 puntos y media de partículas suspendidas al momento en esta zona. Es un nivel un poco bajo, lo que significa que en promedio en toda la zona metropolitana la calidad del aire es buena. Hay más información. Que tengan excelente día. Gracias, Miguel Ángel.